Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta, no vamos a referir algunos aspectos de los chats que he dicho que procuraré no sacar, pero debo decir algo. Me han enviado más ya de nivel, pero algunos son muy íntimos así del entorno familiar y demás, pero sí me llamó la atención uno en particular, el que ella le dice a la amiga, el hombre está en la calle y yo estoy en problemas. Y la amiga le dice, ¿cómo? Le dice, sí, lo sacaron. Y dice, ¿cómo? Y le dice, ¿cómo puede ser? Y le dice, tú sabes cómo son las cosas en este país. Y la amiga le dice, ¿dinero? Y ella le dice, claro que sí, tú lo sabes. Ese es el chat. Se lo comentaba Miguel Valerio antes de venir de la pausa. Miguel, buenos días. Buen día, Adi. Buenos días, Ivonne Guzmán. Buenos días. Y buenos días a todos los que se suman a esta hora de la mañana. Comparte nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Comienzo con Ivonne. Ivonne, bueno, tú has sido testigo, has estado dando seguimiento en las redes y demás. Una idea básica que tengas, cada vez hablamos de estos temas. Y siempre hay que volver a insistir porque vuelve y pasa. Así es, Edith. Aquí no solamente falla el sistema, sino también la comunidad y la misma familia. Deberíamos de tomarlo como referencia para sacar las lecciones aprendidas. Porque a nivel ha sido un rostro en esta semana de la realidad que pasan muchas familias. La vulnerabilidad, cómo el hogar se convierte en el factor de riesgo para la vida de una mujer y para la vida de los hijos. ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué hacen los encargados del sistema de velar por la protección, por el cuidado, por la integridad de una mujer? Que ha denunciado ya frecuentemente de que su expareja, su expareja, que quede bien claro. ¿Por qué su rayo, el tema de la expareja? Porque la gente piensa que la violencia solo se da entre el esposo y la esposa. La violencia también se manifiesta cuando una mujer decide ser libre. Cuando una mujer decide no seguir sometida bajo el verdugo, bajo lo que es el sistema, vamos a decir, cavernícola de esa época. Donde el hombre sometía, controlaba, manipulaba. Y que al día de hoy se alía de muchas gentes con el chantaje, con la doble fachada. Que lamentable, que la víctima en una posición de vulnerabilidad tenga que huir. Y que su verdugo, su agresor, esté entonces subiendo videos, subiendo fotos, compartiendo con personas, utilizando el poder para someter. Valerio, hemos hablado del acuerdo. El acuerdo, todavía hay gente que no logra entender cómo fue que este acuerdo salió. Yo quiero preguntarte en sentido más amplio, ¿desde cuándo están los acuerdos y cómo se norman? Porque hay gente que dice, si la pena es de cinco años, se puede llegar a un acuerdo. Pero aquí hubo una modificación a la ley para que la pena fuera hasta de 20 años. Y entonces me decía un juez, eso ha abierto una puerta a un canal de negocios que la gente ignora. Y me dijo, eso es como los indultos famosos. O sea, porque 20 años puede haber gente por narcotráfico, 20 años puede haber casos penales. Y habría que estar muy claro en que eso, o sea, cómo se beneficia a la sociedad. Entonces yo me gustaría que me hablaras de eso, de cuál fue la ley que se modificó para que en vez de cinco fueran 20. Y si hubo debate o por qué eso pasó en silencio y en qué momento. Mira, lo primero que la política de acuerdo no ha sido normada adecuadamente. Porque efectivamente tú podrías hasta seccionar los acuerdos en una materia de una manera y en otra materia de manera distinta. Porque son acuerdos sobre ilícitos que se hacen. Con lo que cuando se toma el parámetro de la pena como tal, no es el parámetro más adecuado. Escuchando a la doctora, uno puede observar que en este tipo de delitos, efectivamente, la ley no disuade. Porque estamos hablando de una persona que ya es expareja y como quiera comete el delito. Con lo cual la política de acuerdo no es correcta. Efectivamente, en la política de acuerdo en sí ya de la Procuraduría, que es la que maneja los acuerdos, tampoco uno puede ver protocolos claros de cómo aplica los acuerdos o no. En el caso de violencia de género no hay duda de que la ley 10.15 fue funesta. La ley 10.15, para que los televidentes entiendan, fue una reforma al Código Procesal Penal que en principio trataba de arreglar lo que estaba mal. O paradoja del destino, para que, poner un ejemplo muy sencillo, en criminología, en criminalidad compleja, el periodo de duración era cuatro años, se aceleraba en duración máxima el proceso de cuatro años. La ley fue tan mal realizada de que ahora el proceso normal y el proceso complejo duran cuatro años. Eso para que se ponga un ejemplo. Efectivamente, hubo un aumento en la política de acuerdo, que yo no lo veo mal, porque en todos los países del mundo hay políticas de acuerdo. Lo que pasa es que la forma que se reguló no es la adecuada ni cuando inició el Código, ni actualmente. ¿Qué ocurre? De que en ese caso particular, es que ni siquiera entraba, porque la pena que se estaba en juego por el artículo 304 del Código Penal era la de 30 años. Con lo cual, se nota bien que hubo una mala aplicación. ¿O una intencionalidad de la mala aplicación? Más que una intencionalidad, porque fíjate que la investigadora se retira. O sea, hubo una pauta determinada de violar la ley. Una de las cosas que he visto por estos días, es la gente que se pregunta, ¿qué yo hubiese hecho? Nacen los sentimientos de culpa, y he tenido cartas también de amigos y amigas que dicen, yo quizás pude haber hecho más, Ivonne. Mucha gente se pregunta eso. Y recibí, estoy recibiendo denuncias de gente que sabe de casos, que no quiere meterse y quiere ver si yo voy a denunciar, que también es un lío, porque yo no estoy para salir a hacer las denuncias si no tengo una persona que las sustente, ni soy Ministerio Público. Pero la gente, ¿le teme entonces a quién decirle o cómo lo dice? ¿Cómo manejar eso? Mira, lo primero es que a las víctimas siempre hay que creerle. Es lo primero. Escuchar. Aquí estamos, muy dado, escuchar a los agresores. Y a las víctimas, conciliar o mediar con ellas. Mira, toma las cosas más despacio. Tú sabes que él es así. No lo enoje. Entonces, alimenta la cultura del silencio. Y la cultura del silencio lo que hace es que sumerge a la víctima en ese malestar emocional, que la coloca en ese nivel de vulnerabilidad, que sus decisiones no son decisiones saludables. El papel que juega la familia, la comunidad, los compañeros de trabajo, escuchando un poco la señora que ella llamó y que agradecemos su testimonio, como ella decía, que el padre de una señora que ella conocía, que era pareja también en una época, y se convirtió en expareja. ¿Cómo un padre lo enfrenta a él para que deje a su hija? O sea, no se debe pensar que las denuncias no van a funcionar. Una mujer empoderada, una mujer emocionalmente estable, tiene mayor capacidad para ver las señales que son necesarias para salir a tiempo de una relación tóxica, una relación dañina. Cuidado con las expresiones que tienen la gente de, vamos a decir, de normalizar las conductas violentas. La legitimidad. Exactamente, la legitimidad. De que las personas entiendan de que la violencia nunca puede ser vista como algo normal. De identificar que la violencia no solamente daña a la víctima como tal, sino que daña a las víctimas indirectas, en este caso la comunidad, pero la víctima directa de este caso, los niños, que no solamente vemos que en el 2017 fue un intento, no, eso fue un homicidio, que ella logró sobrevivir, es una cosa a nivel legal, pero la intención criminal de emitir ese terrorismo para dominar, si tú no eres mía, y las niñas, y la sociedad. Yo escuchaba a una periodista que decía, no solamente falla el sistema, también fallamos nosotros, que muchas veces alimentamos a los agresores con este discurso que tenemos de sometimiento, porque a nivel cultural las mujeres entienden que el sometimiento es algo natural, y que el hombre es el responsable de dominar, de controlar, de hacer que la mujer deje de existir. Entonces, la familia, los compañeros de trabajo, el sistema, no solamente debe de brindar protección a la víctima, ok, estamos protegiendo a la víctima, pero el agresor lo vamos a dejar suelto. El hecho de que el hombre esté en la cárcel va a garantizar de que al momento de cumplir la pena, salga nuevo. O sea, no es solamente empoderada la mujer, vamos, empoderada, ok, y el hombre es suelto. Sí, porque hay una... Mal contado, tres exparejas denunciaron la violencia. Debo decir que incluso él, tengo una conversación que él se ufanaba, después de estar en libertad, de adquirirse en libertad en apenas dos meses, dice, ya tengo una abogadita. ¿Otra? Tenía, o sea, ya tengo una abogadita, tenía otra joven que era, o sea, él tenía relaciones constantes y cada una salía con una historia diferente de violencia en su perjuicio. Y es bueno, y qué bueno que, caballero, usted lo expresa. A veces nosotros pensamos que ellos son enfermos, ellos son perversos. Una cosa es el enfermo y otra cosa es el perverso. El enfermo sale y puede romper el cristal con una piedra de un vehículo y no saber dónde está orientado. Entender que es un extraterrestre, pero el que es perverso sabe que es ella. Él compró un carro del mismo modelo que ella para tener acceso al residencial. Un enfermo no tiene esa capacidad de ir. Ahora, un perverso, sí. Alguien que quiera tener la intención de dañar. Tengo la información también que para eso debió contar con alguna ayuda de algún, y ahí va mi pregunta Valerio, de algún sistema de alguien que a nivel tenía sus teléfonos intervenidos. Mira, el tema es el siguiente. En ese momento una persona con recursos, en un país donde... ¿Todo el que tiene recursos de HL? Hace cualquier cosa. Intervienen en los teléfonos graciosamente. Yo, la persecución y la secuencia, no hay ni siquiera que dudarlo. Una persona que da para comprar un vehículo igual, para poder moverse en el mismo entorno de ella y no ser identificado, es una persona que efectivamente tiene recursos que le sobran. Adicionalmente, en ese caso particular, la entrada de celulares, que eso sí que llama la atención a la cárcel para él poder comunicarse, eso solamente lo hacen gente de... Que pagan por eso. Que pagan por eso, porque eso en la cárcel está prohibido. Luego, los beneficios penitenciarios. Fíjate que es la tercera denuncia. Si en la primera lo hubieran evitado victimológicamente, efectivamente la mujer es un ser vulnerable. La primera tuvo que irse, la segunda no le hacen caso y la tercera mata. Entonces, es una persona que estaba en una cadena delictiva. No son cuatro. Cuatro. No son cuatro, porque está la primera, que es la señora que va y al policía lo tratan, lo dejan ir a dormir a la cárcel, la que pone ella antes de las puñaladas, le dan orden de alejamiento, le da las puñaladas y luego la mata. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro procesos. El último ya con los resultados trágicos. Fíjate que incluso en este caso particular, en la medida de coerción que llama mucho la atención, y en el autoapertura, el juez dice que las condiciones de ese personaje son muy gravosas, que no podía estar en la calle. ¿Qué cambió dos meses o tres meses después para llegar a un acuerdo tan irregular? Pero más que irregular, y esto lo digo, es cínicamente tan beneficioso para el victimeral. Así es. ¿Qué cambió? Uno no lo entiende. Te voy a preguntar, luego de la pausa, me gustaría saber qué piensas, porque tenemos una carta, la Procuraduría General de la República fue informada de ese acuerdo, ha conformado una comisión, pero dos de los que en esa carta dice que recibían el acuerdo, cuando se realiza, están también en la comisión. ¿Qué piensas, cómo se debe, porque has trabajado en los protocolos internos y demás, del Ministerio Público, cómo se debía hacer eso? Digamos que, en primer lugar, quizás para que sea más creíble. Ivonne, Miguel, vamos a la pausa. Vamos a regresar de una vez. Ustedes, por favor, preparen sus preguntas. Vamos a dar el chance de que alguna gente nos haga alguna llamada bien breve en este programa La Cosa Como Es. La Cosa Como Es